Hola amigos, soy Yaros39 y en este vídeo os voy a enseñar la nueva aplicación que ha sacado Google que es sencillita, se llama Google Keep, forma parte de Google Docs y es para escribir notas tiene una interfaz muy simple, le podemos cambiar de color y lo interesante está, por supuesto, en que tiene su homóloga, aquí podemos subir una imagen que queramos vamos a subir esta de Raring Rim Tile, por ejemplo y lo interesante de esto la podemos ver ahí la nota es que tiene su homóloga en Android en Google Play la tenemos para instalarla en el móvil y como todo lo de Google, pues se sincroniza yo ahora mismo en mi móvil, pues ya tendré esta nota que he hecho de ejemplo y así podemos tener todas las notas que queramos le damos otro color este es otro ejemplo de recordatorio no tenemos que, como todo lo de Google recordatorio como todo lo de Google no tenemos que que instalar nada es todo en la nube como todo lo de Google Docs entonces esto para tener las notas apiladas y sincronizarlas con nuestro móvil y al contrario igual escribirle una nota un recordatorio urgente que tengamos en nuestro móvil y trasladarlo aquí a nuestro equipo en un instante con Google Keep que se llama este servicio ya os comento que ha salido nuevo se puede visualizar así o del otro modo y en el móvil pues no lo podría enseñar pero sería más complicado pues nada más esta es la noticia Google Keep es gratuito no cuesta nada instalarlo ni en Ubuntu ni en Android pues un saludo y hasta el próximo vídeo amigos